Las leyes contemplaban la pena de muerte para quienes sean hallados culpables de parricidio, ejecución extrajudicial, plagio o secuestro, desaparición forzada, narcoactividad y por la muerte del presidente o vicepresidente de la república y de los demás organismos del estado. Los magistrados expusieron en la resolución que valorar la peligrosidad de los imputados a la hora de decidir si aplicar o no la pena de muerte es un concepto que resulta absolutamente inaceptable desde la perspectiva de los derechos humanos al ser incompatible con el principio de legalidad y por ende contrario a lo establecido en el artículo 17 de la Constitución guatemalteca y el 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. No podemos permitir que seamos uno de los últimos países que aplican esa pena. Consideramos que es necesario para el respeto de los derechos humanos en Guatemala. La Corte declaró la inconstitucionalidad de cuatro artículos del Código Penal y dos de la ley contra la narcoactividad en Guatemala, que establecía en la forma y circunstancias en las que se podía condenar a pena de muerte. Prácticamente ya no hay delito que contemple la pena de muerte o que la tenga vigente. La decisión de la Corte es definitiva y no hay recurso que pueda reformar el fallo. Sin embargo, analistas consideran que la pena de muerte no ha quedado abolida en Guatemala, sino que se ha dejado sin efecto los supuestos para imponerla al declararlos inconstitucionales. Guatemala no ha condenado ni ejecutado la pena de muerte desde hace varios años por ser firmante de un acuerdo regional que la prohíbe. Según Amnistía Internacional, en 2016, solo Estados Unidos, Puerto Rico, Cuba, Jamaica y Guyana la mantenían vigente en sus legislaciones. Gracias. Gracias. Gracias.